Los residentes de los Prados y precisamente en esta capital llaman a la CAS Leighton, que está en un servicio nuestro aquí él ha querido visitar a esta gente y ellos le comunican a Leighton que la CAS no ha podido corregir el desperdicio de agua potable al romperse una tubería en la calle Nicolás Ureña de Mendoza entonces me dice Leighton que eso hace, casi llorando me dice mi compañero Leighton Mejía que eso tiene 10 días, 10 días esa tubería es rota sin la CAS ponerle la debida atención vamos a ver la historia con Leighton Muchísimas gracias Félix Victorino me encuentro en el sector de los Prados en la calle Nicolás Ureña y los residentes de este lugar están denunciando una situación que le está afectando vamos a ver Buenas noches hay un desperdicio de agua movido por la brisa movió la mata y el tronco rompió la tubería necesitamos que los representantes de la CAS vengan al sector a resolver este problema también la calle está un poco deteriorada a ver qué pueden hacer por nosotros en el sector de los Prados Muchas gracias caballero Una mata aquí rompió una tubería y hay un brote de agua queremos que vengan a solucionar ese problema porque estamos aquejados de eso Es agua potable Es agua potable, sí, que estamos aquejados de eso que el agua está botándose por mayor Ok, dígame caballero, ¿qué tiempo tiene esta situación? Buenas noches, este tiene como 10 días aquí esto este desperdicio de agua queremos hacerle un llamado a la CAS si se quiere dar la vuelta por aquí que se dé una chequeadita porque son desperdicios muchos galones de agua que se botan que a lo mejor nosotros lo necesitan nosotros no, pero mucha gente la necesita y queremos que se den una vuelta por aquí ¿Qué calle está específicamente? Nicolás Ureña de Mendoza, Los Prados Próximo a la bomba Texaco Bueno, Félix Victorino, esta es la queja de estos residentes que están denunciando como diariamente desde hace 10 días miles de galones de agua potable se está desperdiciando ante la gran escasez que hay en toda la República Dominicana Esto es todo lo que tengo por el momento Ahora regreso contigo a los estudios Sí, gracias Leighton La fácil para ti esa porque está ahí en Los Prados cerca del canal Qué chévere